Me dejaste abrazado y un poste, esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara, muy bien recuerdo que me lo juraste Ya muy pronto me fui de la esquina y a tomar me metí a una cantina Me acerqué y le pedí al cantinero una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina y a la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije su nombre, dirección y la casa en que vive Un cigarro, me pido aquel hombre, cantinero, otra copa no sirve Que ya no sigas, me dijo llorando, es la misma que estuve esperando Conversamos, le dije su nombre, dirección y la casa en que vive Un cigarro, me pido aquel hombre, cantinero, otra copa no sirve Que ya no sigas, me dijo llorando, es la misma que estuve esperando